Hola y bienvenidos a Aprendo en Casa. En este vídeo vamos a tratar la faceta de escultor de Miguel Ángel. Aunque se dedicó a distintas disciplinas del arte y en todas ellas demostró tener una capacidad impresionante, fue en la escultura donde más sobresalió. Se sentía especialmente escultor y demostró tener unas capacidades extraordinarias para ello. Creo que no os va a decepcionar. Cuando Miguel Ángel llega al panorama artístico y nos referimos ahora concretamente a la escultura, los principios creados en el 480 están ya muy asentados. Los modelos clásicos son el referente, el afán por encontrar la belleza ideal es el objetivo y la estructura predominante es la piramidal. La escultura fue el lenguaje natural de Miguel Ángel. Él decía que no había idea que no se pudiera expresar en mármol. En cuanto a su técnica, es algo extraordinario, pues no necesitaba recurrir a sacar puntos. Protegido desde muy pronto por Lorenzo de Medici, conoció y dibujó las antigüedades que pertenecían a la colección de la familia. Al mismo tiempo entró en contacto con la élite cultural florentina, lo que le hizo estar muy al tanto de las ideas del momento. El joven Miguel Ángel entra en el círculo del neoplatonismo que intentaba conciliar el cristianismo con las ideas de Platón. Así, la búsqueda de la armonía, la belleza y el idealismo pretendían llegar al alma de las cosas, más allá de su apariencia. La belleza trasciende lo estético para pasar a lo moral. Y así, buscando el alma de las cosas, él decía que veía lo que el bloque de mármol tenía dentro y que su trabajo se limitaba a quitar lo que sobraba. Pero nada mejor que conocer un poco más la obra de este gran artista. Empezaremos por una de sus primeras realizaciones, La Virgen de la Escalera, una obra maestra del schiacciato. Aparece en ella la perspectiva pictórica en lo que es un relieve en piedra. El motivo es La Virgen con el niño y se vincula a las madres lactantes de las estelas funerarias romanas. También una obra temprana es la de Lapitas y Centauros, un tema mitológico que sirve de excusa para el estudio del movimiento y la tensión de juveniles cuerpos. Las figuras se entrelazan en torno a la central y nos recuerda a otra obra similar que realizó representando la batalla Castina, esta vez en pintura. Esta otra obra juvenil, El San Próculo, ofrece una mirada intensa que anuncia ya la terribilidad que en el futuro contendrán sus figuras y que les imprimirá una fuerza dramática. Paco con sátiro es la primera obra maestra de Miguel Ángel y en ella se muestra un conocimiento profundo de la escultura antigua. Su figura sinuosa muestra una elegancia y en la mirada los efectos de lo que tiene en la copa, del vino. La piedad es la única escultura firmada por Miguel Ángel y uno de sus más grandes logros como artista. Un triángulo perfecto enmarca el momento en el que María recoge el cuerpo muerto de su hijo. En el rostro de la mujer, la belleza virginal, que no corresponde con la madurez que tendría en ese momento histórico y el volumen inferior de su cuerpo también ha sido distorsionado para no desequilibrar la escena ya que en ella se apoya el cuerpo de un hombre maduro y de gran tamaño. De esta manera distorsionando ciertos rasgos consigue una proporción y una armonía en el conjunto. Con su David, Miguel Ángel hace un nuevo homenaje a la estatuaria antigua. El tema bíblico del débil que vence al fuerte y que también representa a la Florencia del momento ofrece un desnudo con una sinmosidad en la postura que le da dinamismo, la figura elegante, las proporciones, la búsqueda de la belleza. Y añade a todo esto sus notas personales, la potencia de la presencia, la elección del momento, la expectativa, ya que David está esperando la aparición de Goliat con toda la atención y tensión, sin perder el control ni la elegancia en las formas. Una cabeza sobredimensionada, la mirada expectante y segura, el vigor que transmite una mano de tamaño exagerado en la que se concentra gran parte de la tensión, la posición cizagueante del cuerpo. Todo anuncia la terribilidad. En el tondo piti, el artista ya empieza a utilizar recursos anticlásicos, unas piernas muy plegadas y una figura que rebasa el marco circular. Se observa el esquiacciato en el Juan Bautista del fondo. Uno de los más grandes encargos que recibió Miguel Ángel fue el destinado al sepulcro de Julio II por el mismo Papa. Este proyecto, concebido como una magnísima obra con más de 40 esculturas, fue rebajándose en grandiosidad hasta quedar en lo que vemos. Los esclavos muestran a la perfección la fuerza de Miguel Ángel como artista, su soltura en el concepto de la escultura y la forma en la que maneja la piedra. Estas figuras desnudas masculinas fueron concebidas para acompañar el sepulcro, constantes en su obra, como podemos ver. En el sepulcro definitivo, una portentosa imagen del Moisés bíblico ocupa el centro de la escena y acapara la atención bajo el sarcófago del Papa. Este Moisés encarna la terribilidad que Miguel Ángel ha desarrollado, una actitud que revela la historia de un personaje y que está en un momento de máxima tensión contenida. Es un hombre poseído por la rabia al bajar del monte Sinaí con las tablas de la ley. Aún contiene parte de la furia que le invade, pero está a punto de levantarse, mesa sus barbas y su mirada es implacable. Diseña también los sepulcros para los Medici en la iglesia de San Lorenzo en Florencia. Miguel Ángel conjugaría aquí también personajes que entablan una conversación, los duques Lorenzo, el pensieroso, y Giuliano con coraza de guerrero, acompañados por las figuras alegóricas desnudas que hacen referencia al paso del tiempo, el día, la noche, la aurora y el crepúsculo, en las que utiliza la técnica del non finito, tan expresivo. En la década de los 40 se dedicó a trabajos arquitectónicos y a su propio monumento funerario. Terminamos con dos obras que representan el mismo tema, la piedad, la de Florencia y la de Rondanini. Es el mismo tema de su obra juvenil, pero aquí no hay búsqueda de la belleza, no hay búsqueda del equilibrio sino verticalidad. Son obras inacabadas, con el non finito característico de muchas de sus obras finales. Según George Simmel, ninguna materia contra la que el alma tenga que defenderse, el cuerpo ha renunciado a la lucha por su propio valor. Es la evolución en el estilo de un artista, inquieto, inconformista, perfeccionista, que lleva los principios clásicos hasta su cumbre para después abrir nuevos caminos en el arte. Gracias. 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 Gracias.